Bienvenidos a Words and Books, grupo editorial. Espero que hayan tenido un fin de semana estupendo, que hayan tenido que sus vidas estén yendo hacia donde cada uno de ustedes quiere. Que solo cosas positivas toquen a la puerta y que las oportunidades las sepan reconocer. Yo pienso que después de todo, lo que uno puede hacer en la vida es aprender a reconocer las oportunidades y después de reconocerlas, saber qué hacer con ellas. Son dos momentos distintos, aunque a veces se dan al mismo tiempo. Esto es, Siddhartha, del gran escritor Hermann Hesse, parte 3. Sanzara. Cuida por tres cosas. Pensar, esperar y ayunar. Todavía la gente del mundo, los seres humanos, le eran extraños, igual que él lo era para los demás. Los años pasaban y Siddhartha, rodeado de bienestar, apenas se daba cuenta. Se había hecho rico. Ya poseía su propia casa con los correspondientes criados y un jardín en las afueras de la ciudad, junto al río. La gente le quería, le iban a ver cuando necesitaban dinero o consejos. Pero, a excepción de Kamala, nadie consiguió ser su amigo íntimo. Poco a poco se había convertido en recuerdo aquel estado alto y sereno de renacido, el que sintió en su juventud, días después del sermón de Gautama y de la separación de Govinda, aquella esperanza expectante, aquel orgullo de soledad sin profesores ni doctrinas, aquella disposición dócil a oír la voz divina en su propio interior. Todo fue pasajero. La fuente sagrada murmuraba en la lejanía y con voz muy débil, la que antes estuvo muy cerca, en su propio interior. Sin embargo, le había quedado todavía mucho de lo que aprendió de los Samanas, de Gautama, de su padre, el Brahman. La vida moderada, el placer de pensar, las horas de meditación, el conocer secretamente el yo, el eterno yo que no es cuerpo ni conciencia. Sí, le había quedado algo de todo aquel pasado, pero ello se encontraba en el olvido, cubierto de polvo. Era como la rueda de alfarero que, una vez en marcha, no se detiene bruscamente, sino que con lentitud y cansancio, aminora la marcha hasta pararse del todo. En el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, de la reflexión, había girado durante mucho tiempo, y ahora todavía daba vueltas, pero muy despacio, vacilando, se hallaba a punto de detenerse, paulatinamente, como la humedad penetra en la corteza del árbol y la invade y la pudre. Así el mundo y la pereza habían penetrado en el alma de Siddhartha. Con insidia, le llenaban el alma, daban pesadez a su cuerpo, le cansaban, le adormecían. Por el contrario, sus sentidos se habían despertado, habían aprendido mucho, poseían gran experiencia. Siddhartha había aprendido a comerciar, a ejercitar su poder sobre las personas, a divertirse con una mujer. Se había aficionado a vestir ropas elegantes, a ordenar a los servidores, a bañarse en aguas perfumadas. Le gustaba comer sabrosos platos preparados con cuidado, platos de pescado, carne, aves, especies y dulces, y bebía el vino que da pereza y ayuda a olvidar. Había progresado en el juego de los dados, en el tablero de ajedrez, en el saber mirar a las bailarinas. Sabía dejarse llevar en una litera y dormir en una cama blanda. Pero aún no se sentía diferente o superior a los demás. Siempre los observaba con un poco de ironía y desprecio. Precisamente con ese desdén que siente un samana por la gente del mundo. Cuando Kamaswami se encontraba enfermo, cuando le perseguían las preocupaciones de los negocios, Siddhartha siempre le lanzaba una mirada burlona. Sólo que, lentamente, sin que se notara en él el continuo ritmo de las cosechas y estaciones de lluvia, su ironía se había cansado. Su superioridad había conseguido calmarse. Y despacio, en medio de su riqueza creciente, Siddhartha se había adaptado un poco a las maneras de los pueriles seres humanos, a su candidez, a sus temores. Y, sin embargo, los envidiaba. Sentía cada vez más celos. A medida que se iban pareciendo más a ellos, codiciaba lo único que a él le faltaba y que los hombres tenían. La importancia que lograban dar a su existencia, la pasión de sus alegrías y temores, la dulzura inquietante y la felicidad de sus amoríos. Los envidiaba a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a su honor o su dinero. Esos seres siempre se hallaban llenos de planes y esperanzas. Pero precisamente era eso lo que no conseguía disimular. Esa alegría y necedad infantiles. Aprendía de ellos tan solo lo desagradable, lo que despreciaba. Cada vez con más frecuencia le ocurría que tras pasar una noche en sociedad, a la mañana siguiente se quedaba mucho tiempo en la cama. Se sentía estúpido y cansado. Cada vez más a menudo se enfadaba y perdía la paciencia cuando Kamasguami le aburría con sus preocupaciones. Primero, cuando perdían el juego de los dados, reía demasiado fuerte. Su rostro aún parecía más inteligente y sereno que el de los otros. Pero luego empezó a reír poco y adoptó uno tras otro aquellos gestos que se veían con frecuencia en los rostros de los potentados. Los gestos de descontento, de dolor, de mal humor, de desidia, de dureza del corazón. Paulatinamente le atacaba la enfermedad de los hombres ricos. Lentamente el cansancio cubría a Siddhartha como un velo, con una niebla fina. Cada día un poco más turbia, cada año algo más pesada, como un vestido nuevo que con el tiempo se vuelve viejo. Pierde su color brillante, se mancha, se arruga, se gasta en los dobladillos y muestra algunos deshilachados. Así fue la vida de Siddhartha. Empezó tras la separación de Govinda. Había envejecido y al compás de los años perdía su brillo. Se manchaba y arrugaba, escondiendo en el fondo el desengaño y el asco. Siddhartha no lo advertía. Sólo notaba que aquella voz clara y segura de su interior, la que le acompañó en los tiempos de brillantez desde que se despertara, había se silenciado ahora. Le habían capturado el mundo, el placer, las exigencias, la pereza y, por último, también, aquel vicio, que por ser el más insensato, siempre había despreciado más. La codicia. Por fin, las ansias de posesión y de riqueza se habían apoderado de Siddhartha. Ya no era un juego, sino una carga y una cadena. Siddhartha había llegado a este triste servidumbre por un camino raro y lleno de sinsabores. El juego de los dados. Desde el momento en que su corazón dejó de ser el de un Samana, empezó a jugar por dinero y por objetos valiosos, con pasión, con furia creciente. Era el mismo juego que antes había considerado, entre sonrisas e ironías, como una costumbre más de los seres humanos. Como jugador le temían, pocos se atrevían con él. A tanta altura habían llegado a sus atrevidas apuestas. Jugador, inducido por la miseria de su corazón, al malgastar el dichoso dinero, experimentaba una salvaje alegría. De ninguna otra forma podía demostrar con más claridad y sarcasmo su desdén por la riqueza, la diosa de los comerciantes. Así, pues, jugaba mucho y sin miramientos. Se odiaba a sí mismo, se burlaba del dinero, ganaba miles, perdía por millares, disipaba el dinero, las joyas, una casa de campo, y volvía a resarcirse y volvía a perder. Le gustaba aquel miedo, aquella angustia terrible que sentía en el juego de los dados tras haber apostado mucho. Buscaba poder renovarlo siempre, aumentarlo cada vez más, pues solo esa sensación le producía algo parecido a una felicidad, a un entusiasmo, a una vida elevada en medio de la mediocridad, de la existencia gris e indiferente. Y después de una gran pérdida, buscaba nuevas riquezas, hacía los negocios con más diligencia, obligaba a saldar las deudas con más severidad, pues quería seguir jugando, malgastando, demostrando su desprecio por el dinero. Mas cuando le iba mal en el juego, perdía la tranquilidad, agotaba su paciencia contra los mendigos, ya no poseía el placer de regalar ni de prestar como antes. Siddhartha, el que en una sola jugada perdía diez mil, y además se reía, ahora en los negocios cada vez se volvía más severo y pedante, y por la noche soñaba con dinero. Y Siddhartha huía cada vez que se despertaba de ese espantoso letargo. Cuando veía su cara envejecida y fea, reflejaba el espejo de la pared de su dormitorio, y le atacaban la vergüenza y la repugnancia. Huía hacia nuevos juegos de fortuna, hacia el emberezo de la lujuria y del vino, y de ahí regresaba otra vez al principio del círculo vicioso, para ganar y amontonar riquezas. En esa noria, sin sentido, se agotaba, envejecía y enfermaba. Un día tuvo un sueño fatídico. Había pasado las horas de la tarde con Kamala, en el hermoso parque. Se habían sentado bajo los árboles a conversar. Kamala pronunció palabras melancólicas, detrás de las que se escondía la tristeza y el cansancio. Le habían rogado que le hablara de Gautama, y no se cansó de escuchar sobre la pureza de su mirada, la bella tranquilidad de sus labios, la bondad de su sonrisa, la paz de su andar. Durante mucho tiempo, y había tenido que contar los hechos del majestuoso Buda, Kamala suspiró y manifestó. Algún día, quizá pronto, también yo seguiré a ese Buda. Le regalaré mi parque y me refugiaré en su doctrina. Sin embargo, volvió después a seducir a Siddhartha en el juego del amor. Le cautivó con vehemencia dolorosa, entre mordiscos y lágrimas, como si quisiera exprimir, una vez más, la última y dulce gota de ese placer vano y pasajero. Nunca, como entonces, Siddhartha se había dado cuenta con tanta claridad del cercano parentesco que hay entre la voluptuosidad y la muerte. Entonces, sentóse junto a Kamala, su cara junto a la de ella, bajo sus ojos y cerca de los labios, había notado un trazo inquietante, más diáfano que nunca, como una escritura de finas líneas, de leves arrugas, un alfabeto que recordaba el otoño y la vejez, igual que había notado Siddhartha, alguna cana en sus cabellos negros, a pesar de que sólo tenía cuarenta años. El cansancio escribía ya en el rostro de Kamala, era la fatiga de un largo camino sin objetivo concreto, el agotamiento que llevaba consigo el principio de la decadencia y un temor escondido, todavía no muy pronunciado, quizá ni siquiera conocido, el temor a la vejez, al otoño, a la muerte. Siddhartha se había despedido de Kamala soñochoyosando, con el alma repleta de hastío y de recóndito temor. Después Siddhartha había pasado la noche en su casa, bebiendo vino con las bailarinas, le gustaba representar el papel del personaje superior a sus semejantes, aunque en realidad no lo era. Bebió demasiado vino, y pasada la medianoche, cansado y excitado a la vez, buscó el lecho con ansias de llorar, queriendo desesperarse. Durante largo tiempo procuró en vano conciliar el sueño, pero su corazón se encontraba repleto de una pena insoportable, de un asco profundo por el vino demasiado fuerte, por la música demasiado suave y monótona, por la sonrisa frágil de las bailarinas, el perfume dulzón de sus cabellos y sus senos. No obstante, lo que más le repelía era su propia persona, su pelo perfumado, su boca con olor a alcohol, su piel cansada, marchita, deshidratada. Como cuando uno come y bebe excesivamente y con facilidad vomita, sintiéndose después contento y aliviado, así también Siddhartha, sin conseguir conciliar el sueño, deseaba en medio de multitud de hastíos deshacerse de esos placeres, esas costumbres, de toda su vida inútil, e incluso de sí mismo. Por fin, al amanecer, cuando la vida empezaba a desesperizarse, en la calle, en su ciudad, consiguió dormirse. Poco después tuvo un sueño. Era así. Kamala poseía en una jaula de oro un exótico pajarillo cantor. Soñó con ese pájaro. De madrugada, pájaro se encontraba en silencio. Le llamó la atención, pues siempre cantaba a esa hora. Se acercó y vio el pequeño pájaro muerto en el suelo de la jaula. Lo sacó, lo acarició un momento entre sus manos y seguidamente lo arrojó a la calle. En ese mismo instante, se asustó terriblemente y sintió que el corazón le dolía tanto como si con el pájaro muerto hubiera arrojado todo lo bueno y valioso de su vida. Al despertarse del sueño, le invadió una profunda tristeza. Le parecía sin valor y sin sentido toda su vida pasada. No le había quedado nada viviente, nada que poseyera exquisitez, nada que mereciese la pena de guardar. Se encontraba solo y vacío, como un náufrago en una desierta orilla. Tristemente, Siddhartha se marchó a un parque que le pertenecía, cerró la puerta y se sentó bajo un árbol. Se hallaba sentado allí y sentía que en su interior habitaba la muerte. Existía lo marchito, el fin. Paulatinamente concentró sus pensamientos, recorrió con su mente todo el camino de su vida desde los primeros días que aún podía recordar. ¿Cuánto había disfrutado de felicidad de una verdadera y auténtica alegría? Sí, varias veces. En sus años de adolescente la había probado cuando ganaba el elogio de los brahmanes. Al adelantarse a todos los chicos de su misma edad para recitar los versos sagrados o en las discusiones con los sabios o como ayudante en los sacrificios, entonces oía decir a su corazón Hay un camino ante ti y es tu vocación. Los dioses te esperan. Y también sintió ese gozo con más fuerza cuando sus meditaciones, cada vez más elevadas, le habían destacado de la mayoría de los que, como él, buscaban la felicidad. Cuando luchaba con ansia por sentir a Brahma, cuando a cada nuevo conocimiento se le despertaba una sed mayor en su interior. Entonces, en medio de aquella sed, en medio del dolor, había escuchado las mismas palabras Adelante, adelante, es tu vocación. Esta voz la había oído al abandonar a sus padres para elegir la vida de Samana y, otra vez, al ir de los samanas hacia aquel ser perfecto y nuevamente al ir del majestuoso hasta lo inseguro. Contento con los pequeños placeres, pero nunca satisfecho, había pasado mucho tiempo sin oír la voz, sin llegar a ninguna cumbre. Durante largos años el camino había sido monótono y llano, sin elevado objetivo, sin sed, sin elevación, sin saberlo siquiera el propio Siddhartha se había esforzado por parecer un ser humano como todos los que le rodeaban, como esos niños, pero la vida de ellos era mucho más mísera y pobre que la suya. Sus fines no eran los de él, ni tampoco sus preocupaciones. Todo aquel mundo de Kamasguami para Siddhartha tan solo había sido un juego, un baile, una comedia. Únicamente había apreciado y llamado a Kamala, pero aún la necesitaba o Kamala la necesitaba a él. No jugaban un juego sin fin, ¿era necesario vivir para eso? No, no lo era. Ese juego se llamaba Sansara, un juego de niños, quizá grato de jugar una vez, dos, diez veces, pero una y otra vez para siempre. Siddhartha se daba cuenta de que el juego ya había terminado y que ya no podía jugar. Estremecióse y sintió en su interior que algo había muerto. Todo aquel día lo pasó sentado bajo el árbol, pensando en su padre, en Govinda, en Gautama. Había tenido que abandonar aquellos para convertirse en un Kamasguami. Aún estaba allí cuando se hizo de noche. Al levantar la mirada y observar las estrellas, pensó, aquí estoy sentado bajo el árbol, bajo el mango, en mi parque. Sonrióse un poco, pero es necesario, no es un juego necio el poseer un mango, un jardín. También murieron estas palabras en su interior. Se levantó y despidióse del mango y del parque. Cómo se había pasado el día sin comer, sentía un hambre feroz. Pensó en su casa de la ciudad, en su habitación, en su cama, en su mesa llena de viandas. Cansado sonrió, se agitó un poco y despidióse de todo ello. No hacía una hora de que Siddhartha abandonara el jardín cuando también abandonó la ciudad y nunca más volvió a ella. Durante mucho tiempo Kamaswami ordenó buscarle, pues creía que había caído en manos de los bandoleros. Kamala no le buscó. Cuando supo que Siddhartha había desaparecido, ni siquiera se sorprendió. No espero eso siempre. No se trataba de un Samana, de un hombre sin patria, de un peregrino. Se dio cuenta perfectamente de ello en el último encuentro y en medio del dolor por aquella pérdida, se alegraba de que todavía la última vez la hubiera estrechado con ardor contra su pecho y de haber sentido una vez más cómo Siddhartha la poseía y cómo Kamala se fundía con él. Cuando recibió la noticia de la desaparición de Siddhartha, se acercó a la ventana en que tenía la jaula de oro con lo exótico pájaro. Abrió la portezuela, sacó el pájaro y lo dejó volar libremente. Durante mucho tiempo siguió con la mirada el vuelo del ave. A partir de ese día, Kamala ya no recibió más visitas y cerró la casa. Después de un tiempo, se dio cuenta de que había quedado encinta después del último encuentro con Siddhartha. Junto al río Ya lejos de la ciudad, Siddhartha caminó por el bosque. Solo sabía una cosa con certeza. Que no podía volver. Que la vida que había llevado durante años había pasado, concluido y que le había gozado hasta astearse. Había muerto el pájaro cantor con el que soñaba. El ave de su corazón había dejado de existir. Fue un profundo cautivo del Sansara. Se embebió de asco y muerte por todas partes como una esponja absorbe agua hasta empaparse. Siddhartha estaba lleno de fastidio, de miseria y muerte. Ya no existía nada en el mundo que pudiese alegrarle o consolarle. Con ansiedad deseaba no saber nada de sí mismo, permanecer tranquilo, muerto. Que caiga un rayo y me mate, pensaba. Que venga un tigre y me coma. Que tome un vino, un veneno que me adormezca, que haga olvidar y de un sueño sin final. ¿Queda alguna suciedad con la que todavía no me haya manchado? ¿Un pecado o una necedad que no haya cometido? ¿Un vacío del alma sin sentir? ¿Era posible respirar y aspirar una y otra vez? ¿Sentir hambre? ¿Volver a comer? ¿Dormir? ¿Permanecer junto a una mujer? ¿No se había agotado ya ese círculo para Siddhartha? Llegó junto a la orilla del gran río del bosque, el mismo que le hizo cruzar un barquero cuando todavía era joven y venía de la ciudad de Gautama. Se detuvo vacilante a la orilla del río. El cansancio y el hambre le habían debilitado. ¿Para qué seguir adelante? ¿Hacia dónde ir? ¿A qué destino? No, ya no existían objetivos. Lo único que palpitaba era una ansiedad profunda y dolorosa de arrojar ese sueño confuso, de escupir ese vino soso, de zanjar esa vida miserable y vergonzosa. Un árbol se inclinaba sobre la ribera del río. Era un cocotero en cuyo tronco apoyó Siddhartha el hombro. Siddhartha abrazó luego el tronco y observó el agua verde que se deslizaba a sus pies. Miró hacia abajo y sintió deseos de soltarse y de desaparecer bajo el agua. Un vacío estremecedor se reflejaba entre las ondas al que replicaba el terrible hueco de su alma. Sí, estaba cansado. Sí, para Siddhartha, con la vida destrozada y sin meta, con su formación malograda, ya no quedaba otra solución que lanzar su existencia a los pies de los dioses con una sonrisa irónica. Ese era su deseo, la muerte, la destrucción de la forma odiada, que los peces devoren ese perro de Siddhartha, ese demente, ese cuerpo desmantelado y podrido, esa alma decadente, que los cocodrilos se lo coman, que los demonios lo descuarticen. Con el rostro desencajado clavó su vista en el agua. Al ver el reflejo de su cara escupió en el agua. Lleno de abatimiento separó el brazo que apoyaba en el tronco y se volvió un poco para deslizarse y hundirse de una vez para siempre. Se hundía hacia la muerte con los ojos cerrados. En ese instante sintió una voz llegar desde remotos lugares de su alma, del pasado de su agotada existencia. Era una palabra, una sílaba que repetía maquinalmente una voz balbuciente. Se trataba de la vieja palabra, principio y fin de todas las oraciones de los brahmanes, el sagrado OM, que significa lo perfecto o la perfección. Y en el momento en que la palabra OM alcanzó el oído de Siddhartha, de repente despertóse su espíritu adormecido y reconoció la necedad de su intención. Siddhartha se asustó profundamente y pensó cómo había podido llegar a aquel punto. Se encontraba perdido, confuso, abandonado de toda sabiduría. Había intentado buscar la muerte. Un deseo tan pueril había podido crecer en su interior. Encontrar la tranquilidad apagando su vida, lo que no habían logrado en todo ese tiempo la tortura, el despecho y la desesperación, lo consiguió el OM al penetrar en su conciencia. Siddhartha reconoció su miseria y su error. OM, repetía, OM. Y de nuevo volvió a tener conciencia del Brahma, del carácter indestructible de la vida que había llegado a olvidar. Pero ese momento tan solo duró un segundo como un rayo. Siddhartha se desvaneció al pie del cocotero, quedó su cabeza junto a la nariz y durmió profundamente. Su sueño era hondo y libre de pesadillas. Hacía mucho tiempo que no conseguía dormir así. Cuando despertó, después de varias horas, le pareció que habían pasado diez años. Escuchó el ruido del agua. No recordaba dónde se encontraba ni cómo había llegado hasta allí. Abrió los ojos y con asombro observó sobre su cabeza los árboles y el firmamento. Lo pasado parecía estar cubierto por un velo inmensamente lejano e indiferente. Solo sabía que la vida abandonada había sido una encarnación pasada. Anterior a su actual yo comprendía que había conseguido apartarse de su anterior existencia y se hallaba tan lleno de asco y de miseria que hasta había pretendido quitarse la vida. Allí, junto a un río, bajo un cocotero, volvió en sí. Se había quedado dormido con la palabra sagrada OM en los labios y ahora se despertaba y contemplaba el mundo como un ser nuevo. Con voz baja pronunció el vocablo con el que se había quedado adormecido. Le pareció que en todo su largo sueño no hizo otra cosa que hablar del OM, pensar en el OM, hundirse y penetrar en el OM, en lo indecible, en lo perfecto. ¡Qué sueño tan maravilloso! Jamás le había refrescado tanto un sueño y renovado y rejuvenecido. ¿Acaso estaba muerto realmente o se había hundido y había vuelto a nacer con una nueva encarnación? Pero no, Siddhartha se reconocía, sus manos y sus pies, el lugar donde se encontraba, el yo en su interior. El Siddhartha caprichoso, raro, no obstante, Siddhartha había cambiado, se había renovado, se encontraba descansado, despierto, alegre y curioso. Siddhartha se incorporó y vio frente a él a una persona, un forastero, un monje vestido con la túnica amarilla y la cabeza afeitada en postura de meditación. Contempló al hombre que no tenía cabello ni barba y no tardó mucho en advertir que el monje era Govinda, el amigo de su juventud, Govinda, el que se había refugiado con el majestuoso. También había envejecido Govinda, como él, pero su rostro aún mantenía los mismos rasgos, expresaba diligencia, lealtad, búsqueda y temor. Y cuando Govinda levantó la mirada al sentirse observado, Siddhartha se dio cuenta inmediatamente de que su amigo no le reconocía. Govinda se alegró al verle despierto, evidentemente, hacía mucho tiempo que esperaba que despertase, aunque no le conocía. Me he dormido, manifestó Siddhartha. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí, ya te he visto dormir, contestó Govinda, y no es muy recomendable hacerlo en estos sitios, pues a menudo hay serpientes y además este es el camino de los animales del bosque. Yo, señor, soy un discípulo del majestuoso Buda, del Sakyamuni. Pasaba por aquí con otros de mis compañeros cuando te vi dormir en lugar tan peligroso. Por ello intenté despertarte, señor, y al comprobar que tu sueño era muy profundo, me arrazagué y me sentí a un lado, y mientras deseaba vigilar tu sueño, creo que yo también me he dormido. Mal cumplí mi servicio, pues el cansancio me venció, pero ya que ahora estás despierto, dame licencia para reunirme con mis compañeros. Te agradezco mucho, Samana, que vigilaras mi sueño, continuó Siddhartha. Los discípulos del majestuoso sois muy amables, ahora ya puedes irte. Me marcho, con tu permiso, que el Señor proteja tu salud. Gracias, Samana. Govinda hizo la señal del saludo y declaró, adiós. Adiós, Govinda, contestó Siddhartha. El monje se detuvo. Permíteme, señor, ¿de dónde conoces mi nombre? Siddhartha sonrió. Govinda, te conozco de la casa de tu padre, de la escuela de los brahmanes, de los sacrificios de nuestro viaje con los samanas y de aquella hora cuando tú, en el bosque de Getavana, te refugiaste en el majestuoso. Eres Siddhartha, exclamó Govinda, ahora te reconozco y no comprendo como antes, no me he dado cuenta inmediatamente. Bienvenido, Siddhartha, siento un gran gozo al volver a verte. También yo me alegro de verte otra vez, has sido el vigilante de mi sueño. Una vez más te doy las gracias, aunque no hubiera necesitado una custodia. ¿A dónde vas, amigo? No me dirijo a ninguna parte en concreto. Los monjes siempre caminamos mientras no es la estación de las lluvias. Vamos siempre de un sitio a otro. Vivimos según la regla, pregonamos la doctrina, recibimos limosnas y continuamos nuestro viaje, siempre así. Pero tú, Siddhartha, ¿a dónde vas? Contestó Siddhartha, yo hago lo mismo que tú, amigo. No voy a ninguna parte, solo estoy en camino, soy un peregrino. Govinda replicó, dices que eres un peregrino y te creo, pero, perdóname, Siddhartha, no tienes aspecto de peregrino, llevas el atuendo de un hombre rico, calzas zapatos de aristócrata y tu cabello perfumado no es el de un samana. Muy bien, amigo, has observado con agudeza, no has perdido detalle, pero yo no he dicho que sea un samana, tan solo dije, soy un peregrino y así es. Es posible, respondió Govinda, pero pocos peregrinan con esas ropas, con esos zapatos, con esos cabellos, jamás he encontrado un peregrino así en todos los años que camino. Te creo, Govinda, pero hoy has encontrado un peregrino con estos zapatos y así vestido. acuérdate, acuérdate, amigo, que el mundo de las formas es pasajero, temporal, sobre todo con nuestros vestidos, nuestro cabello y todo nuestro cuerpo. Llevo el ropaje de un rico, te has fijado bien, lo llevo porque he sido rico y llevo el pelo como la gente mundana y los divertinos porque he sido también uno de ellos. Y ahora, Siddhartha, ¿qué eres ahora? No lo sé, lo ignoro tanto como tú, estoy en camino, he sido un potentado y ya no lo soy y no sé lo que seré mañana. ¿Te has arruinado? He perdido las riquezas o ellas me arruinaron a mí, digamos que se me han extraviado, Govinda, la rueda de lo ingrato gira con extremada rapidez. ¿Dónde se halla el Brahma, Siddhartha? ¿Dónde se encuentra el Samana, Siddhartha? ¿Dónde quedó el rico, Siddhartha? Lo temporal cambia muy deprisa, Govinda, tú bien lo sabes. Govinda contempló durante largo tiempo al amigo de su juventud y en sus ojos apareció una duda. Entonces le saludó como se saluda a los aristócratas y se puso en marcha. Siddhartha, con el rostro sonriente, le siguió con la mirada. Todavía amaba a ese hombre fiel y temeroso. ¿Cómo habría sido posible no amar a nadie o a nada después de un sueño tan maravilloso, tan lleno del hombre? Precisamente el encantamiento estaba allí. En el sueño se le había preparado para amarlo todo. Se encontraba lleno de amor hacia todo lo que contemplaba y justamente esa fue su enfermedad anterior, según le parecía ahora, el no saber amar a nada ni a nadie. Sonriente, continuó observando Siddhartha al monje que se alejaba. El sueño le había devuelto las fuerzas, pero le seguía molestando el hambre, ya que ahora hacía dos días que no comía y el tiempo en que solía ayunar se encontraba muy lejano. Con preocupación pero feliz recordó aquel pasado. Fue entonces cuando recordó cómo había glorificado ante Kamala tres artes que antes había dominado perfectamente. Ayunar, esperar, pensar. Esta había sido su fortuna, su poder y su fuerza. Había aprendido esas artes en los años penosos y difíciles de su juventud. Nada más. Y ahora le habían abandonado. Ninguna de las tres artes le pertenecía ya, ni el ayunar, ni el esperar, ni el pensar. Las había trocado por lo más miserable y más pasajero, por los deleites de los sentidos, el bienestar físico, las riquezas. Realmente le había sucedido algo extraño y ahora parecía que de nuevo se había convertido en un ser humano. Siddhartha reflexionó acerca de su situación. Le costó meditar. En el fondo no le apetecía, pero se obligó a sí mismo. Pensó. Ahora que por fin han sucumbido todas las cosas pasajeras, ahora que vuelvo a estar bajo el sol, como cuando fui un chiquillo, me doy cuenta de que no sé nada, de que no soy capaz de nada, de que no he aprendido nada. Qué raro es todo esto. Ahora voy a empezar de nuevo, como un niño, a pesar de que ya no soy joven y que mis cabellos empiezan a encanecer. Sonríe otra vez. Sí, tu destino será muy singular. Siddhartha se perdía, pero ahora volvía a encontrarse en este mundo y se veía vacío, desnudo e ignorante. Sin embargo, no podía sentir pena por lo sucedido. No, al contrario, tenía deseos de reír, de burlarse de sí mismo, de chancearse de todo ese mundo tan necio y tan absurdo. Estás en decadencia, se asustó a sí mismo y seguidamente echóse a reír. Al pronunciar estas palabras, miró al río que también se deslizaba por una pendiente, siempre hacia abajo, sin dejar de estar alegre y de canturrear. Eso gustó a Siddhartha que sonrió amablemente al río. No era el mismo río en el que había querido ahogarse hace ya tiempo, quizá unos cien años, o tal vez lo soñó. Siddhartha continuó meditando. Realmente mi vida ha seguido un curso muy especial, dado muchos rodeos. De chiquillo solo oía hablar de dioses y sacrificios. De mozo solo me entretenía con acetas, pensamientos, meditaciones, buscando a Brahma, venerando al eterno Atman. Ya de joven seguía los acetas, vivía en el bosque, sufrí calor y frío, aprendí a pasar hambre, aprendí a apagar mi cuerpo. Entonces la doctrina del gran Buda me pareció una maravilla. Sentí circular en mi interior todo el sabor de la unidad del mundo, como si se tratara de mi propia sangre. No obstante, tuve que alejarme del mismo Buda y del gran saber. Me fui y aprendí el arte del amor con Kamala, el comercio con Kamaswami. Amontoné dinero, malgasté, aprendí a contentar a mi estómago, a lisonjear a mis sentidos. He necesitado muchos años para perder mi espíritu, para olvidarme del pensar y la unidad. No parece que he precisado dar grandes rodeos para convertirme paulatinamente en un hombre, para dejar de ser filósofo y vivir como una persona vulgar. Y a pesar de todo, ha sido un buen camino. No ha muerto completamente el pájaro que se alberga en mi interior, pero, ¿qué camino es ese? He tenido que sobrevivir a tanta ignorancia, vicio, error, asco y desengaño, tan solo para volver a ser un hombre que no piensa como los niños y así poder empezar de nuevo. No obstante, todo así, todo ha ido bien. Mi corazón se alegra, mis ojos ríen. He tenido que sufrir con desesperación, me he visto obligado a rebajarme hasta la idea más necia, la del suicidio, para poder recibir la gracia del sentir el hombre, para volver a dormir bien y a despertarme mejor. Tuve que convertirme en un ignorante para poder encontrar al Atman en mi interior, he tenido que pecar para volver a resucitar. ¿Hacia dónde me seguirá llevando este camino? Mi sendero sigue un itinerario absurdo, da rodeos y quizá también vueltas. Que siga por donde quiera, yo lo seguiré. Sintió en su pecho una alegría maravillosa. ¿De dónde sale esa alegría tan grande? Preguntó a su corazón. ¿Acaso te viene de ese largo sueño que tanto bien te hizo? ¿O proviene de la palabra OM que pronuncié? ¿O acaso es porque he conseguido escapar, he logrado la fuga y por fin me encuentro otra vez libre como un chiquillo bajo el cielo? ¿Qué maravilla es poder huir, ser libre? ¿Qué aire más limpio y puro se respira aquí? ¿Qué delicia aspirarlo? Allí, de donde escapé, todo olía cremas, especias, vino, saciedad, ocio. ¿Cómo odiaba ese mundo de ricos, vividores y jugadores? ¿Cómo me aborrecía, me robaba, envenenaba, torturaba, envejecía y maldecía? No, jamás creeré en mí como antes, cuando me gustaba pensar que Siddhartha era un sabio, sin embargo, ahora sí que he obrado bien, me gusta, puedo elogiar mi obra, ahora termina el odio contra mí mismo, contra esa vida necia y monótona. Te felicito, Siddhartha, ya que después de tantos años de ocio has vuelto a tener una nueva idea, has obrado, has oído cantar al pájaro en tu pecho y le has seguido. De esta forma se elogió y se sintió satisfecho de sí mismo, a la vez que oía los rugidos del hambre en su estómago, un retazo de pena, un mendrugo de miseria, eso era lo que ahora percibía. En los últimos días había apurado hasta el máximo y luego lo escupió todo, se sació hasta la desesperación y la muerte. Así era mejor, hubiera podido quedarse mucho más tiempo con Kamaswami, ganar dinero, malgastarlo, hinchar su barriga y dejar que su alma muriese de sed. Habría podido vivir todavía mucho tiempo en aquel infierno suave y bien acolchado si no le hubiera llegado el momento del desconsuelo total, de la desesperación. Fue aquel instante cuando se balanceaba por encima de la corriente del agua, dispuesto a destruirse. Había sentido esa desesperación, esa profunda repugnancia, pero no se dejó vencer. El pájaro, la fuente y la voz de su interior continuaban con vida. Esa era su alegría, su risa, por eso brillaba su rostro bajo las canas. Es bueno, pensó, probar personalmente todo lo que hace falta aprender. Desde niño, desde mucho tiempo, sabía que los placeres mundanos y las riquezas no acarrean ningún bien, pero ahora lo he vivido y ahora lo sé, no sólo porque me lo enseñaron, sino porque lo han visto mis ojos, mi corazón, mi estómago. Qué bello es saberlo. Mucho tiempo permaneció meditando acerca del cambio que se había producido en su ser. Escuchó al pájaro que trinaba alegre. No había muerto el pájaro en su interior. No había sufrido su muerte. No, en Siddhartha había muerto algo muy distinto que desde hacía tiempo deseaba sucumbir. No era lo mismo que en sus ardientes años de aceta había querido apagar. No era su yo, el yo pequeño, temeroso, orgulloso con que había luchado durante tantos días, el que siempre le vencía, el que después de cada penitencia volvía a surgir y le quitaba la alegría y le daba temor. ¿Acaso no era eso lo que por fin hoy había encontrado la muerte, allí en el bosque, junto a ese río idílico? ¿No era esa muerte por lo que Siddhartha había vuelto a ser un niño y sintió confianza, alegría y temeridad? Ahora también comprendió por qué había luchado inútilmente contra ese yo mientras era abramán o aceta. Se lo había impedido el exceso de sabiduría, de versos sagrados, de reglas para sacrificios, de mortificaciones, la excesiva ambición. Con arrogancia siempre había sido el primero, el más inteligente, el más sabio, el más diligente. Siempre se encontraba un paso más adelante de los demás compañeros, sabios, sacerdotes o eruditos. Su yo se había escondido en ese sacerdocio, en aquella erudicción e intelectualidad. Estaba allí y crecía, mientras Siddhartha creía pagarlo con ayunos y penitencias. Ahora se daba cuenta y observaba que la voz secreta tenía razón. Ningún profesor se lo hubiera podido reprimir jamás. Por ello tuvo que lanzarse al mundo, perderse entre los placeres y el poder, la mujer y el dinero. Se había tenido que convertir en comerciante, jugador, bebedor, glotón, hasta que el brahmán y el samana de su interior se murieran. Por tal causa, había tenido que soportar esos años monstruosos, ese hastío, vacío y absurdo de una vida monótona y perdida, hasta que por fin, como una nueva desesperación, el vividor y el siddhartha ávido habían llegado a sucumbir. Muerto, un nuevo siddhartha había resucitado, también éste se volvería viejo, también tendría que morir algún día. Siddhartha era transitorio, como pasajero es toda formación, pero hoy se hallaba en plena forma, joven como un chiquillo, un nuevo siddhartha, estaba lleno de alegría. Meditaba todas estas ideas, escuchaba sonriente su estómago y agradecía el zumbido de una abeja, miraba con alegría la corriente del río, jamás un agua le había gustado tanto, jamás había percibido la voz y el ejemplo de la corriente con tanta fuerza, le parecía que ese río poseía algo especial, algo que aún desconocía, pero que le esperaba. En ese río se había querido ahogar siddhartha y en él y en él había sucumbido el siddhartha viejo, cansado, desesperado, sin embargo, el nuevo siddhartha sentía por esa corriente un profundo amor que le obligaba a no abandonarla con prisas. Gracias por acompañarnos en esta tercera parte de esta maravillosa novela. Esperamos que sea del agrado de ustedes. No olviden dejar sus comentarios y compartir esto con las personas que ustedes crean puede ser de su interés. Gracias.